¡Buenos días preciosas! ¿Qué tal estamos hoy? Espero que estéis genial y maravillosamente. En el vídeo de hoy os traigo una especie de haul barra test que voy a hacer con unas cuantas camisas de ASOS, ¿vale? He decidido que vamos a ver si realmente todas estas prendas valen el precio que tienen. Porque como habréis visto en el título, me he gastado más de 400 euros en ellas. Así que voy a empezar por la prenda que menos precio tiene y vamos a ir subiendo hasta la que más precio tiene. Vamos a ver si valen lo que cuestan y sin más dilación vamos a empezar. Hay un bolso que es el primero que os voy a enseñar, ¿vale? Es la primera prenda que os voy a enseñar. Como estoy obsesionada con Bottega Veneta y Leonie Hale, no podía no cogérmelo. Y vi este bolsito, que son como los Puffy Bucks de Bottega Veneta, así como lo podéis estar viendo. Pues dije, es que no puedo resistirme a ello, ¿vale? Es muy mono, pero ¿qué pasa? Que para mí es demasiado estrecho, ¿vale? Porque estoy todo el rato intentando que sea más ancho, pero no lo es, obviamente. Y este bolsito me ha costado 28,99. Yo, si fuera un poco más ancho, me lo quedaría. Creo que es un bolso que está muy bien. Y la verdad es que me encantaría si fuera un pelín más ancho. Pero este no me lo voy a quedar justo por eso, por ese pequeño detalle. Porque creo que el bolso de Euterpe está mucho mejor imitado que este. Bueno, y ese era el único complemento que tenía en el vídeo de hoy, ¿vale? Todo lo demás van a ser ya blusas y camisas. La primera que os voy a enseñar es esta camisa, ¿vale? Que me pareció como muy original, divertida, fácil de llevar por los colores que tiene. Que son todos como muy básicos, así cremitas, negros, blancos. Pero a la vez como que te viste mucho la camisa en sí porque tiene un estampado como muy arti. Este es de la marca ASOS, ¿vale? O sea, es del propio ASOS. Y es 100% poliéster, ¿vale? O sea, es plástico ro puro, pero hecho así como si fuera de lino, un poquito transparente. Me costó 35,99€ y para ser puro poliéster, pues no sé. La verdad, yo creo que, a ver, tampoco es súper cara, ¿vale? O sea, me parece bastante asequible, pero tampoco es súper barata. Yo creo que un precio más ajustado pues serían pues 25, 28 euros, ¿vale? Para la calidad de la camisa en sí. Pero a nivel diseño está muy bien. Vale, la siguiente musita me ha costado 38,99€. La verdad es que es una blusa preciosa. Es muy mona en un color como súper ponible. Es un color así cremita, súper elegante. La blusa en sí es muy femenina, ¿vale? Se cruza así por delante, queda un escote piquito muy mono. Y luego las manguitas tienen un poco de abullonado en esta parte del fruncido. Y la verdad es que queda estupendo. Las mangas son tres cuartos y me parece como una camisa muy elegante, muy para el día a día, para la primavera. Está súper bonita, ponible, preciosa. Lo único que no me ha gustado tanto pues son unas costuras que tiene aquí como en las sisas que lo hacen verse como un poquito más barato, la verdad. Pero por lo demás me parece que en general da el pego, que queda muy mona. Y yo por esta sí que pagaría el precio que tiene. Me parece súper bonita. Y es de la marca Outrageous. Bueno, lo siguiente me parece un poco circo, la verdad. No sé muy bien qué me dio, por qué la cogí, no lo entiendo. ¿Vale? O sea, estas cosas me suelen pasar que, o sea, cuando estoy comprando estoy en un mood y cuando me lo estoy probando estoy en otro totalmente diferente. Y entonces, pues, esto no entiendo muy bien lo que pensé cuando me la cogí. Pero bueno, es como una camisola gigantesca, ¿vale? De color naranja, ¿eh? Que a mí, como ya sabéis, bueno, si me seguís de hace tiempo y tal, sabéis que el color naranja no es que sea mi color precisamente, ¿vale? O sea, me queda más bien como un tiro el color naranja. Pero bueno, yo estoy siempre intentándolo, ¿eh? Que lo sepáis, es como un amor-odio, ¿vale? Es como, quiero, no puedo, pero quiero. Entonces, pues, acabo teniendo cosas naranjas. Tengo más de una cosa naranja, de hecho, en mi armario. Cosa que es, no sé, no lo pillo, pero soy así. Bueno, en fin, este es el blusón, ¿vale? Y es como gigante, las mangas son gigantes, tiene aquí como un fruncido también gigante, que va como desde arriba hasta abajo de la manga. Esto es la manga, amigas, es como una manga de murciélago gigantesca, ¿vale? Y que yo digo, a ver, si estás morenita, estás en verano, vas con un short blanco, con tus collarcitos, pues, como voy yo ahora, así como mona, ¿sabes? Y luego te pones esto, para darte un poco de color, un poco de vidilla, así, pues, tututum. Y luego, te pones unos labios, pues, también en un rojo, pero tirando a naranja, no tirando a rosado. Pues creo que puede quedar guay, ¿vale? Creo que puede quedar bien. Lo que pasa es que yo ahora ni estoy morena, ni estoy en verano, ni tengo un labial de ese tono. Así que todo me va mal con esta blusa. Pero bueno, más allá de eso, hoy estamos viendo si realmente esta blusa vale el precio que tiene. Esta me ha costado 43,99, ¿vale? Es de la marca ASOS, ¿vale? O sea, la han hecho ellos mismitos. Me parece que sí. Me parece que vale el precio que tiene, porque el tejido es ideal. O sea, para veranito esto es como súper fresquito, aunque sea bastante amplia la camisa y tal, pero aún y todo la veo 100% para verano, como una tarde de verano o algo así, que puede refrescar un poco y quiere decir como con los hombros cubiertos. Me parece que tiene calidad, se ajusta bastante a la cintura, luego tiene una faldilla que cae un poco. No sé, o sea, me parece que tiene buena calidad esta camisa. Entonces, pues bueno, yo le voy a dar mi ok y no sé, vosotras, ¿qué opináis de ella? Decídmelo sinceramente en los comentarios. La siguiente blusita que os voy a enseñar es la que llevo puesta, que es una monada. La verdad es que me encanta, estoy enamorada de ella, o sea, no puede ser más mona. Os lo juro que queda preciosa. Es un crop top, bueno, ya lo veréis luego en el clip, ¿vale? Pero es un crop top, es cortito, me llega como por aquí, ¿vale? Esto lo que estáis viendo es el cable del micro, ¿eh? Es como de un rosita súper palo, satinado y luego con todas sus florecillas. Es que es preciosa, me encanta. Es que me siento como súper yo, ¿vale? Es que me siento súper yo, sinceramente. Yo en verano, o sea, yo en verano me voy al pinchopote así. Para los que no sepáis lo que es el pinchopote, es como una cosa que se hace aquí en el norte de España, no sé si en otros lados se hace, ¿vale? Y es que vamos a los bares los jueves y hay una oferta de que te coges un pincho y una bebida, pues por, depende del sitio, pero puede ser 1,50, 2,50, dependiendo del lugar al que vayas, ¿vale? O sea, que aquí eso es bastante barato. Y entonces, pues, yo iría así vestida al pinchopote de los jueves con mis amigas, que me encanta. O sea, echo más de menos el pinchopote, os lo juro que me lo paso súper bien. Me gusta mi vino, mi pincho o mi cervecita y mi pincho con mis amigas, mogollón de gente. Bueno, y ahora vamos a ver un poquito si esto vale la pena. La blusita vale 44,99 y había una faldita, pero que a mí la faldita no me gustaba, ¿vale? Que venía a conjunto con este estampado y el mismo tejido. Bueno, 44,99 me parece un poco caro, o sea, sinceramente, porque esto también es poliéster, pero es tan mona, es que es tan bonita, tío, que yo voy a decir que vale lo que, el precio que tiene, porque me encanta, porque es que me queda ideal además, es que me gusta mucho. Entonces, pues yo digo que sí, que vale. Bueno, la siguiente camisa es como de otro rollo, totalmente distinto, pero que cuando la vi dije, ¡Wow! Me gusta, ¿vale? O sea, no es como lo más elegante y chic del universo, pero tiene su cosa, ¿vale? Bueno, es muy especial. Esta camisa plateada, ¿vale? Es como un azul plateado, para que me entendáis. No sé si visteis mi vídeo de looks para citas, pero el vestido azul que llevo es de un tejido, yo diría que del mismo tejido que esta camisa, ¿vale? Encima, es una camisa que tiene su grosor, ¿vale? O sea, es una camisa que tiene peso, grosor, y además lo que me conquistó de ella es la botonadura. O sea, todos los botones son diferentes y me parecen súper bonitos. Y me ha costado 46,99. A ver, ya estamos hablando de precios que son un poquito más serios, ¿vale? Casi 50 euros por una camisa es algo que nos tendríamos que pensar. Si te mola muchísimo la camisa, yo me la quedaría, porque es muy especial, es diferente, pero a la vez combinable. Pero si sin más, pues mejor que no te la quedes, porque cuesta lo suyo, ¿vale? El tejido está muy bien, la caída es muy mona, aunque está un poco arrugada ahora mismo, lo siento por enseñárosla así, pero es que me ha llegado hace nada el pedido. Y pues yo creo que, a ver, un precio más ajustado, puede que a la calidad de la camisa, pues igual serían 40 euros. Yo 40 euros sí que pagaría por esta camisa, 46, pues bueno, ya es que el precio ya como que me... Ay, no sé, me lo tendría que pensar un poco más. Yo, por ejemplo, a mi madre le veo divina con esta camisa, creo que le quedaría súper bien y de hecho le voy a decir que se la apruebe, porque es bastante anchita, ¿vale? Yo me la he cogido en una S y es bastante oversized, para que lo tengáis en cuenta. La siguiente camisa me parece un poquito más de entretiempo también, o sea, no es tan súper veraniega ni primaveral. Pues estoy hablando de esta camisa, ¿vale? Que tiene como un poquito de cuello, como podéis ver, pero es el típico cuello que te llega por aquí, no te llega alto, ¿vale? Y luego tiene unas manguitas con el final un poquito abombado. Me parece una camisa bastante divertida, a la vez es muy elegante, ¿vale? Por este cuellecito que tiene, que está muy guay. Puede ser una camisa muy chula, muy ponible para el día a día, la verdad, la veo perfectamente en cualquier armario. Esta es de la marca Pretty Lavish y me ha costado 58,99. Casi 60 euros. A ver, bonita es. Elegante también. El tejido es puro poliéster. ¿Vale 60 euros esto? Yo diría que no. A ver, es muy bonita, ¿vale? Y bien combinada, esta queda preciosa. O sea, no vamos a mentirnos. Supongo que la marca no es muy grande, Pretty Lavish. Será una marca, pues, un poquito más pequeñita, tal. Pero estamos comprando a ASOS, ¿sabes? No estamos comprando directamente a la marca. Supongo que ASOS se quedará con un porcentaje de la prenda, si no se queda con todo. Porque igual hace pedidos a las tiendas más pequeñas. No sabemos cómo funciona eso exactamente. Pero bueno, la cosa es que estamos comprando en ASOS. Vale pagar 60 euros por una camisa que es 100% poliéster. Que es bonita, que es mona, pero tampoco es súper especial. Si tuviera un poquito de brillito, si... No sé, si la empuñadura tuviera unos botoncitos más monos. No sé, pues, algo un poco más curradito, pues, os diría sí. Porque realmente, pues, os va a hacer un favor en vuestro armario. Pero es que por 60 euros algo tan simple, yo diría que no. Y para terminar, la última blusa que os voy a enseñar es... Esta. Vale, esta es la más cara de todas las blusas y camisas que os he enseñado, ¿vale? Y me la compré porque me encantó. O sea, es que no tiene otra explicación, sin más. Es una camisa con un estampado de cebra. Y está toda llena de lentejuelas. Cosa que la hace aún más espectacular. O sea, es una blusa para salir de fiesta. No cabe duda de ello. Y es toda recta, ¿vale? O sea, recta, recta, cerrado el cuello. Y tú dirás, ¿por qué esto es lo más caro que estamos viendo? Por la espalda que tiene. O sea, es una apertura completa en la espalda. O sea, completa. Y esto queda precioso. O sea, queda súper bonito. Es un detalle que lo cambia todo, básicamente. Obviamente, esta camisa se tiene que llevar sin sujetador, por supuesto. Y es que te van a ver toda la espalda descubierto. Me parece lo más sensual, ¿vale? Es que a mí me gustan este tipo de prendas, pues para salir, para cosas así un poquito más especiales. No me gusta ir como súper provocativa, pero me gusta que mi look tenga un punto sensual y también como insinuante, ¿vale? Que sea como un poco misterioso. Y esto te da eso, ¿vale? Es exactamente eso. Las personas que te vayan a ver, te van a ver toda la espalda desnuda y van a imaginarse que estás en pelotas por dentro. Cosa que es cierta. Me parece súper sexy, súper bonita. Un diseño muy especial. Y venía con una falda a juego, ¿vale? Que me gustaba mogollón. El conjunto entero quedaba súper bonito, pero me parecía como demasiado. Creo que esta es la que más controversia va a traer, si no me equivoco, ya me lo diréis en comentarios, ¿vale? Que me encantaría ver vuestras opiniones sobre las camisas que he enseñado. Y os voy a decir el precio, ¿vale? Porque es una locura. El precio de esta blusa es 103,99€. Creo que con un pantalón blanco y unos labios rojos esta también puede quedar espectacular. Y con un moñete también. Me parece que puede quedar muy bonita. Y la verdad es que a mí me encanta. Yo digo que esta sí vale el precio que cuesta. Bueno, chicas, espero que os haya encantado el vídeo. Si es así, no olvidéis de darme un like gigante. De suscribiros a mi canal para no perderos ningún vídeo más sobre moda. Y nos vemos en el siguiente. ¡Mua!